Hola, ¿qué tal? Hoy es viernes, es el momento de hacer un repaso a nuestro trabajo en defensa de los animales. El lunes recibíamos una fantástica y esperanzadora noticia, y es que el Partido Animalista en Portugal ha obtenido un diputado con el que darán voz a los animales en Portugal. En España queremos seguir sus pasos. El próximo mes de diciembre tenemos la oportunidad de conseguirlo. Por otro lado, el miércoles recibíamos la sentencia condenatoria contra la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Torresillas por las graves irregularidades que PACMA denunció en la autorización del Toro de la Vega de 2014. Esta histórica sentencia sienta un importantísimo precedente en nuestra batalla legal para poner fin de manera definitiva al Toro de la Vega. Y por último, el jueves, compartimos momentos muy emotivos junto a Teresa Romero y a Javier Limón justo en el aniversario de la ejecución de Excalibur. En PACMA no nos olvidamos de esta terrible injusticia. En España no hay leyes que protejan a los animales, pero tenéis nuestro compromiso de que trabajaremos sin descanso para conseguirlo. Buen fin de semana.